Bueno, Carlos, cuéntame un poquito cómo es esta final de la Copa América Argentina frente a Chile. ¿A qué vende favorito? Bueno, yo creo que Argentina. Sí, creo que ellos tienen lo suyo, a pesar de que le han tirado mucho a Messi, en el sentido de que no han notado y cosas así, él pesa mucho para su equipo y creo que él puede ser el campeón. ¿Y la final femenina, Estados Unidos contra Japón? Ese está sumamente interesante porque ya se han enfrentado, pero yo creo que puede ser de Estados Unidos. ¿Y por qué? ¿Por qué Estados Unidos? Creo que es un poco más fuerte, más consistente, lo que es el otro es más ordenado, pero creo que tiene más ventajas Estados Unidos para poder sacar ese campeón. Inmediatamente después del Mundial nos tocaría jugar contra Estados Unidos, usted era campeón o subcampeón del mundo, un par de fogueos en agosto. Sí, creo que somos afortunadas de poder tener ese fogueo, a pesar de que yo no voy a estar en él, sé que las compañeras van a estar sumamente motivadas para poder enfrentarlas, ojalá que queden como campeones del mundo y ser la primera selección que se enfrente a ellos. y hacerse de la mejor manera sin nada.